El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se declara listo para enfrentar el desafío que representa el proceso federal electoral 2018. La titular del tribunal, Janine Otalora Malassis, señaló que resolverá en tiempo y forma las controversias que pudieran derivarse del mismo. En el marco de los trabajos de la primera asamblea plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral, Otalora resaltó que la Sala Superior y sus seis salas regionales, entre ellas la especializada, cuentan con personal capacitado para hacer frente a ese reto, en el que estarán en juego cerca de 20.000 puestos de elección popular. A su vez, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés, resaltó que el evento que reúne representantes de 30 naciones, así como de 16 organismos internacionales, busca construir una plataforma virtual a través de la cual países, miembros o socios de la red puedan intercambiar información y mejores prácticas en esta materia. Con información de Guadalupe Vallejo e imágenes de Enrique Rivera, enviados, Notimex.